el interés y la pasión puedan brotar de nuevo y de esta manera se fomenta un equilibrio más sano en el sujeto en relación con esto el autor destaca el enorme valor de la meditación zen si los pensamientos obsesivos divagan sin control por la mente es tan sólo cuestión de tiempo que se desate la ansiedad y junto a ella una hiperactividad en progresivo ascenso que carcone por completo la potencia negativa es por esto por lo que el fin de esta práctica es vaciar la mente de un algo que la brume en pos de que ésta fluya con serenidad asimismo ha mencionado el paralelismo entre caminar y bailar a diferencia del paseo la danza no se puede explicar en su sentido utilitario bailar es una acción totalmente inútil una reacción negativa a la positividad de caminar antes bien no es acaso una habilidad que solamente el ser humano puede realizar con la debida elegancia y con aire